Va dejando la costa justamente para el Rey Fernando, para Marín, animate vos Marín, animate vos, al mejor negro y barro le pegó, rebotón de Sábado en la pelota, se va a perder por el córner, será el tercer córner para Boca. Consecutivo lo que te dije, muy bien la entrada de Marín, sorprendiéndonos a todos, nuevamente a los dueños de la pelota, espero que esta vez. Y sorprendiendo a todo el público, porque fíjate que en Rafaela se partió una sola vez al arco, ya en este primer tiempo ya llevamos dos claras tiros al arco. Me hace acordar mucho este Marín Aibarra, el que viene y cruza, el centro de Gago, que venga lindo, ¡Catáooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Loca! ¡Emanuel Gigliotti! ¡Y gol de Boca, Emanuel Gigliotti! ¡Despitando el Catarías! ¡Gol de Boca, Emanuel Gigliotti! ¡Gol de Boca, Emanuel Gigliotti! Boca gana 1 a 0, a festejar con el banco de los suplentes, a saludar a este sufrido técnico de Boca, faltaba en la cola de Gigliotti para Bianchi. ¡Quedate tranquilo, quedate tranquilo que Boca revive la bombonera! ¡Emanuel Gigliotti, Boca 1, estudiante 0! ¿Por qué gana Boca? Boca gana porque fue más incisivo, Boca buscó durante todos los 45 minutos, Boca sabía que en una pelota parada tenía que llegar, y ahí está. Ese es el goleador que esperaba Boca en el centro del área, como nueve, cabezato y a cobrar.